Están logrando muchas cosas nuevas y hábitos que tienen que haber siempre en el fútbol argentino, pero que no hay. Y que por eso, nada, le quiero dar la bienvenida, si me dejas. Sí, porque este es un programa en donde nosotros dijimos, nosotros hablamos con figuras del fútbol mundial, con jugadores. Y le dijimos a ver a Anchi, ¿por qué no traemos gente? Ya que vos tenés amigos en San Miguel. Traigamos gente de San Miguel para charar un poco también del ascenso, ¿eh? Y de cómo están las cosas. Por eso vamos a darle la bienvenida a Fede Almada. A Fede Almada, el presidente de San Miguel, que está con nosotros, y dijo, che, ando por Puerto Madero. Y toca el timbre, Fede, vení, vení acá, lo vamos a saludar. Esperá, que me paro de saludarlo yo también. A ver, pará, ¿huele bien? Esperá que lo voy a oler. ¿Todo bien? Es verdad, ¿eh? Lo quiero confirmar, ¿eh? Lo quiero confirmar. No es mentira Ernesto. Ya arrancó arriba, Erno, es verdad que huele bien. Ya, Pipe, hacerme un primer plano acá, por favor. Yo quiero que vean esto, ¿eh? ¿Qué querés? Porque voy a decir un montón de cosas, pero quiero que vean esto. ¿Me voy a parar, por favor? No le vas a hacer si es más alto que vos y esas cosas. ¡Ah! Me asustaste. Mirá lo que es. No, lo está poniendo colorado, Brian. Deja lo que se siente. ¿Sabés por qué? Porque me preguntaban hoy, ¿por qué te venís? ¿Por qué te venís así, con camisa, me traje el saco y lo dejé abajo? Tipo Cheyenne, dijimos. Porque al lado de él, siempre que está bien presentable, es una de las cosas que a mí me gustó cuando yo fui al club. ¿Vos cuando fuiste a San Miguel, hablaste con él? Sí, acá se tiene que vestir bien. ¿Cómo fue Fede? Pará, ¿vos lo llamaste a Brian? Para ver, vamos. Y estuvo bravo ese. Era un pequeño fan. Permiso. Era un pequeño fan acá del muchacho. Sí. Lo ponía de grande T, me acuerdo. Uy, las veces que te habrá cagado con las rojas, ¿no? No, si nunca sacaron rojas. Con las amarillas. Con las amarillas, todo, te dormían. Y nada, me entero que estabas... Perdón. Ahí en mí. Estabas entrenando en un predio donde vamos a jugar a un amistoso. Sí. Estabas cerca de firmar por talleres, puede ser. Sí, talleres de remedio escalada. Y bueno, dijimos, nada, primerémoslo. Un contacto me consigue el teléfono y bueno, lo llamé. Yo estaba en delegaciones en Pinamar, me acuerdo. Sí. Te dijo que haces perro sin conocerte. Algo así, algo así. ¿Qué haces perro? Pará, no te conozco, Brian. Pará un poco. Y después nada, me acuerdo que te llamé, no sé, a las 4 de la tarde. Lo terminamos cerrando a las 12 de la noche. Yo estaba cenando en Pinamar y me llamaba. Che, dale, metámosle, apurémonos, cerrémoslo. Mirá que firmo con talleres, me decía. Ahí te apurabas. ¿Hubo algún pedido raro de Brian? ¿Viste que por ahí tipo una estrella te dice, yo solo quiero comer, Brian? Quiero kiwi cuando... Kiwi, frutas. Frutas en el entrenamiento. No te pido nada raro. Nada, nada. Después nos llamó muy bien. Bueno, ya saben que es un tipo muy simpático, muy divertido. Es un poco intenso. O sea, digamos la verdad, digamos todo. Simpático, divertido, pero intenso. ¿Hay que aguantarlo o no? ¿Cómo fue? El único pedido especial que tenía... Algo había, ¿eh? Que él se quedaba... Algo había, ¿viste? Acá podemos contar lo que vos querés. Él se quedaba en un salón que teníamos nosotros, que tenía un pequeño hotel. Al principio se hospedó ahí porque no tenía lugar, venía desde Bolivia. Y el único pedido especial era medio kilito de helado todas las noches. ¿Todas las noches? Pero pará, pará, pará. Esto es excelente. Escuchá. No, no, pará, pará. Porque de verdad, vos estás con mil cosas. Mil kilombo, tenés que tapar. Y de golpe te llega un mensaje el martes, te olvidaste del kilo. Sí. Ah, boludo, te rompe pelota. No me lo pedí a mí. Me parece que lo pide al portero, qué sé yo. Pará. Y en otro momento me dice, che, ¿te pides juega en San Miguel? Porque todos los días se clava medio kilo, ¿verdad? Escuchá. Pero bien, pará, ¿variaba los gustos? No, no, siempre lo mismo. ¿Cuál? Limón y... Y como este, el ceboche granizado. ¿Y todas las noches? No, escuchá. Claro, yo llego a Bolivia, no tenía donde quedarme, qué sé yo, y me deja en un salón increíble. ¿Cómo es el...? El Jano Bellavista. El de Bellavista. Y era como un castillo, ¿viste? Y yo me imaginaba que era el conde Drácula, yo, ¿viste? Y salía a caminar y... Pero pará, ¿vos en el salón estabas solo? ¡Solo! ¿Vos tenías miedo? En la habitación presidencial. Y me iba, me iba, ¿viste? Sin que me vean las cámaras, a fumar un pucho, porque yo decía, lléganme las cámaras a fumar un pucho, me van a matar. Entonces me iba al medio del bosque, que tiene como un bosquecito. Y nada, no sabía lo que era la habitación divina. ¿Cuánto tiempo viviste en el salón? ¿Cuánto? Estuve, como un mes. Sí, sí, uno o dos meses. Sí, pero nada. Llegó un momento que decís, che, Brian, necesito el salón. Brian, tenemos un casamiento, Brian. Tenés que ir. Bueno, ¿puedo ir? Según una, ¿eh? Y nada, lo que yo le dije, vení porque me gustaría que él, o sea, nos dé la fórmula que tiene, o que nos enseñe un poco para que dé un poco de clase de lo que se tiene que hacer atrás de lo que está un futbolista. Está bueno porque, de verdad, la sensación para cualquiera que llega a un equipo del ascenso es que es ir a perder, que es un quilombo, que entrás y tenés agujero por todo lado y que no es algo sustentable. ¿Cómo se puede hacer para que las cosas funcionen? No hay demasiada fórmula porque es una cuestión de trabajo duro. De hecho, el primer año creo que cometimos todos los errores que puede cometer un dirigente. Pero bueno, nada, no hay que bajar los brazos, después vas aprendiendo, somos por ahí gente cabezadura que en algún momento aprendés cuando te vas equivocando y bueno, el segundo año corregimos esos errores, mejoramos un poco y acomodamos el barco. Pero la verdad que me acuerdo un dirigente de fútbol me dice, ¿se van a meter en el ascenso? Están locos, me dice. Claro. ¿Vos estás bien? ¿Un dirigente de primera? No, no, era de San Telmo, me acuerdo. Estaba en Berna Nacional, San Telmo. Estaba ahora. Me dice, no, Fede, están locos, me dicen. Salgan de ahí, me dice. Nada, encima San Miguel estaba en un proceso de quiebra, fue complicado, tres años de quiebra. Pero bueno, para mí es justamente el momento ideal para meterse porque cualquier mejora que vas a hacer en un club que estaba tan castigado se va a notar mucho. Claro. Y decís que cometieron errores ese primer año y el público de San Miguel es un público fuerte, el hinchado del trono verde es intensa, es activa. ¿Cómo hicieron para bancárselo? Malabar eso, malabar con braza. Claro. ¿Pero qué errores ponele? ¿Cosas que eran de nuevo? No, por ejemplo, tal vez en la primera temporada contratamos muchos jugadores grandes, después por ahí quisimos dejar mucha estructura que estaba en el club, que era una estructura bastante deficiente, que nosotros para no entrar pateando puertas mantuvimos todo, fuimos, digamos, tratando de mejorar lo que había, pero bueno, a veces había que hacer un cambio más profundo, más radical y lo fuimos haciendo progresivamente. Pero bueno, en ese tiempo los resultados no fueron los mejores porque por ahí necesitábamos cambios más de raíz de entrada, hubiese sido mejor. Y bueno, después entendés que por ahí necesitas salud en los jugadores, necesitas ver, no sé, por ejemplo, cuántos partidos vienen jugando en el último tiempo, las estadísticas, no solo verlos en un partido que tan lindo juegan y después contratar tal como me pasa en la empresa, contratar buenos profesionales, digamos, con currículum probados. Bueno, también por eso habíamos ido a buscar a Braille, que después, bueno, también dimos con Collioni, que en ese sentido un técnico con ciertos pergaminos que por lo menos yo creo que a la B-Metro le queda chica y en ese sentido nos acomodó algunas cosas. Después, repito, no es que el sapo es ninguna maravilla, digamos, es un tipo que trabaja bien, que tiene un gran liderazgo y que es un profesional, digamos, que por ahí en la categoría eso escasea un poco. ¿Qué te pasó cuando llegaste? ¿Vos habías hecho algo en el fútbol antes de esto? No, nada, de chiquito jugué en las inferiores del club, pero no llegué, nada. ¿Y qué te sorprendió? Que cuando entraste dijiste, oh, la verdad, esto puede ser un quilombo de verdad. Y mirá, de jugar los torneos amateur que son privados, que vos pagás para jugar, lo primero que sorprendió son los vestuarios, por ejemplo. O sea, los vestuarios de jugadores que yo vi a jugadores que, digamos, la dejaban así chiquita porque cuando estás ahí te das cuenta que por más que sean de la E-Metro juegan muy bien al fútbol, el nivel es tremendo, podrían jugar tal vez en cualquier liga del mundo, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, y nada, el vestuario roto, sin agua caliente, las canchas algunas muy deterioradas, nada, las tribunas, pero también eso es lindo porque también ahí ves que hay mucha pasión también, ¿viste? Y después, otra cosa que me sorprendió también es, bueno, la pasión de los hinchas por un equipo de tercera categoría, no solo el nuestro, sino a un montón de otros equipos de la categoría, nada, es tremendo lindo el fútbol eso, o sea, cuando ves que un tipo sigue sistemáticamente todos los domingos un equipo de la tercera división, decís, nada, el fútbol mueve familias, mueve pasiones, mueve amores, es el sentido de la vida de muchas personas. ¿Y te pasó que te miren medio de costado por no ser del fútbol? Claro. Por venir... Otros dirigentes que digan, este nuevito, dirigente histórico del ascenso, ¿viste cómo son? Sí, 100%. ¿Ah, sí? Pero multiplicado por lo que te quieras imaginar. ¿En qué? ¿En qué lo ves? En todo, desde los jugadores al principio hasta los dirigentes, sobre todo los dirigentes, mismo gente del club, que estaba en el club, bueno, esto no es la empresa, nene, esto no es tu empresa, me decían, esto es otra cosa, acá hay que consensuar, en muchas cosas, por eso te digo, ese primer año fue de mucho aprendizaje, y después también, sin tomarnos eso personal, entendiendo que era algo que iba a pasar, empezar a construir a partir de eso, bueno, ya está, entiendo, bueno, vamos a tratar de demostrar que hay una fórmula que puede aplicar tanto a una empresa como a un club o como, no sé, a cualquier organización, por así decirlo. Hay una fórmula, yo creo, estoy convencido que hay una fórmula más o menos de hacer las cosas bien. Ese derecho de piso ya está, ya no te joden, o sigue todavía dominándote de reojo alguno. Pasa cada vez menos, eso te lo da únicamente un éxito deportivo y tuvimos la suerte de salir campeones hace dos meses. Bueno, ahí entonces ya te toman un poco más en serio. ¿Te pasó que alguno te diga, y la verdad, pensé que iban a ser un desastre y ahora están... Sí, eso por ahí sigue pasando, o sea, hay alguno que otro que por ahí no termina de estar convencido, pero bueno, la realidad es que hacía 38 años que San Miguel no salía campeón, lo logramos, y nada, ahora, como te digo, ya cuando digo una locura, encima de mi primer conferencia de prensa que le hicimos con vos, que le presentamos refuerzos, pusimos el tema de la presentación de los Chicago Bulls, ¿te acordás? En la equipa de la Metro. Nos querían matar todos, boludo, después venían a jugar, claro, el logro Fabiani, el primer partido contra Feni, en el vestuario esto, que se piensan que son de allá de la NBA, que no sé qué. Claro, pero lo que pasa es que no entendían lo que en realidad ellos estaban buscando, que es darnos un protagonismo más grande, cambiar la categoría. Sí, pero fue un error, ¿eh? Sí, obvio que fue un error. ¿Por qué? Porque genera un montón de envidia mala, no una envidia sana, decir, qué bueno lo que están haciendo, no una envidia mala y te quieren bajar de un hondazo y decir, no, que se vayan a cagar esto. Y no sabés lo que eran los arbitrajes en contra nuestros y yo me agarraba las puteadas con él, los llamaba y le decía, la concha de tu madre, te dije, por lo que estábamos hablando. O sea, porque vos, todo eso genera que te quieran... Claro, que te hicieran cagar. Una presentación de refuerzo como hace Boca, River, en un salón nuestro, con Katrin, los periodistas no lo podían creer. Yo en la primera nota que me hacen ahí, digo, ¿cuál es tu sueño? Quiero ganar la libertad de González, dije, es una cosa sin sentido, pero bueno, vos me preguntás un sueño, como ser astronauta, bueno, mi sueño es ese, dije. Bueno, se me cagaban de risa, obviamente, me decía, este pibe está loco. Y nada, hicimos todo eso que dice Braille, primer partido, nos matan, nos salen a jugar una final del mundo y así, también, los arbitrajes fueron duros, todos los equipos jugaban una final contra nosotros, bueno, salimos últimos al primer torneo. Último, y todo el mundo tenía la sensación como diciendo, qué lindo, o sea, esto es el barro, embarrate un poquito, así que nada, fue un aprendizaje, después fuimos cabezaduras, como te digo, hubo momentos duros, hubo momentos de... Después de ahí, saliste último, pensaste, chao, me voy a la mierda. Y hubo un partido, después del, sí, hubo un partido bisagra que fue con Deportivo Merlo, en cancha de Merlo, veníamos poniendo seis partidos seguidos, tenemos la sexta derrota, el técnico lo habíamos traído nosotros, este sí, lo habíamos traído a nosotros, la gente lo odiaba, yo lo odiaba, vos lo odiabas, yo lo odiaba. Si te cuentas una reunión que tuvimos... Pero no se te ocurra hablar de las partes íntimas de los entrenadores acá. No, después le voy a preguntar. No, después le voy a preguntar. ¿No le vas a preguntar si los conoces? No, porque habrá visto lo que yo dije. ¿Se hace la estatua? Habrá visto lo que yo dije. Después, después le preguntamos por la estatua que vos querés hacer. Después, Brian. Por favor, yo quiero saber si ahora cuando lo ve a Zapito no le mire abajo para mirarle... No lo podés comprometer así. Escuchá, ¿vos jugaste en San Telmo? No, yo jugué en San Miguel. Perdón, en San Miguel, en San Telmo me van a matar. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta qué categoría? Hasta cuarta. Ah, ¿jugaste? Sí, pero bueno, no era tan bueno. ¿Y dejaste porque te hicieron dejar? ¿Vos dijiste esto no va? Dejé, el último año jugué poco, ya viste, alternaba, jugaba bastante poco y mi mamá me dice, bueno, ya está. ¿Y qué entendiste como dirigente ahora que como jugador no? Por ejemplo, hablamos con Brian que hay cosas que no entiende de los dirigentes, de cómo se manejan, pero como que ahora te cambió la cabeza por completo. No, lo entendí no solo como dirigente, sino después cuando también el camino empresarial que hice, que hay que trabajar muy muy duro para cualquier cosa que quieras lograr. O sea, tan simple como eso, ponerse un propósito, empezar a dirigir todas tus acciones hacia ese propósito con objetivos intermedios y eso es algo muy simple que cuando sos chico no lo haces, que por ahí los jugadores no lo saben, entonces por ahí no se cuidan, por ahí, no sé, por ahí el jugador se toma personal que el técnico no lo ponga cuando el técnico en realidad muchas veces quiere lo mejor para el equipo, o sea, si vos sos Messi vas a jugar y nada, por ahí el primer objetivo de un jugador debería ser, no sé, hacer goles en los entrenamientos, a veces los jugadores me dicen, che, no me pone, ¿y cómo te fue un entrenamiento? Un delantero, ¿cuánto hace cuando haces un gol? No sé, hace dos meses no hubo un gol ni el entrenamiento, entonces ¿cómo te va a poner? Sí, para que la gente sepa, bueno, a mí yo he tenido muchas charlas con él y la historia de vida de él es buenísima y a mí era algo que yo quería que vengan acá para que él la cuente y la haga saber a todos que arrancaste de muy abajo, arrancaste con un salón de fiesta para chicos y hoy en día son, para mí son los números uno en organizaciones de eventos. ¿El casamento de Brian va a ser ahí? Sí. ¿El de los salones de fiesta de Fede? Sí, Janos, en los Janos. Yo voy a elegir el más caro, olvidate. ¿Puedo bajarbo? ¿Puedo bajarbo? ¿No vas a pagarbo? No, de canje. Yo me quedo. Mira ahí, la noche de boda ¿es ahí adentro? Una semana voy a dormir ahí. Ahora que vas bailando puede ser. Ahora puede ser. Ah, te rematas fuerte. Yo me casé hace poco pero puedo renovar votos. No, 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 no se puede, yo tiro. No podemos hacer la falsa boda la falsa boda con Mir y hacemos invitados. Bueno. Me gusta. Bueno, lo pensamos. Vamos, vamos. No, y bueno, quería destacar eso, ¿no? De que como desde abajo y después a mí para lo, para mí lo que me parecía increíble era eh, nosotros firmamos el contrato un 28 de enero y cuando me estoy yendo a Rosario me dice Tomá, Brian, este, tu sueldo. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque ya arrancamos el lunes ya arranca febrero y yo pago del 1 al 5. ¿Qué le digo? Pará, pará, pará que no me salen las cuentas, digo. Contale que todavía seguís 5 horas de Bolivia. Claro, 5 horas de Bolivia, digo, ¿cómo? Dice, no, yo pago del 1 al 5 y para mí eso era una, que después le decía, loco, ¿por qué no nos va a atrasar el sueldo? Imaginate la cabeza del futbolista argentino. Perdíamos todos los partidos, no levantábamos el culo, qué sé yo. ¿Qué te va a atrasar, no? Digo, ¿por qué no? No, no, yo no me manejo así. Y era algo que a mí me dejó marcado que siempre voy a hablar bien de ello porque no daban psicólogo, no daban nutricionista, no hacían concentrado. Psicólogo mucho no sirvió, me parece. Coaching, teníamos coaching, teníamos un montón de cosas y cuando termina la temporada yo lo agarro y le digo, Fede, la verdad que yo en esta categoría no pude jugar y te pido mil disculpas de lo que ustedes esperaban de mí no se lo pude dar. Espero que sigamos siendo amigos y por algún otro lado nos va a encontrar en la vida. Y bueno, hoy, nada, estoy acá y para mí es un placer que venga. Fede, pensando en lo que decías recién que dijiste aquella vez que presentaron los refuerzos, mi sueño es verlo campeón de la Libertadores a San Miguel. Decís, es una locura. Después ves que, por ejemplo, no sé, Defensa hace mucho está en primera, salió campeón de la Copa Sudamericana. Arsenal ha ganado una Copa Sudamericana. Sí, ¿lo ves posible en el corto plazo y con unos años estar en primera? Cuando abrí el primer salón de fiesta le decía a mi mamá algo muy parecido, no, quiero estar por todo el país y bueno, ahora tenemos 50. O sea, y el mismo camino ojalá lo podamos hacer en San Miguel y estoy convencido que se puede. Lo hizo Defensa y Justicia, lo hizo Arsenal, lo hizo Lanús, en su momento, Lanús hace 20 años estaba en un lugar muy parecido al que está San Miguel hoy. Así que sí, por supuesto que se puede. Por supuesto que también tenemos que empezar a dirigir las acciones, poner los objetivos intermedios. Por ahí yo tiré esa y bueno, obviamente me pararon de pechito, me dieron encima con un caño, encima salimos últimos del primer torneo. Sí. Este pie es un... Pero yo sé que vos decís es una locura, pero en algún lugar lo pensás. En mi mente está, por supuesto. Claro. En mi mente está, en mi sueño y quiero lograrlo. Estamos cerca del ascenso ahora y ojalá, bueno, paso a paso. ¿Cómo salí campeón? Nada, fue una alegría. Uno de los días más felices de mi vida. ¿Nivel de termo de San Miguel? O sea, sos bastante hincha enfermo. O sea, a partir de que estoy en el club, sí. O sea, una enfermedad yo y toda mi familia. Por supuesto, antes lo seguía, pero bueno, nada, después te alejás un poco del club, es un club del ascenso, yo soy hincha de Boca también, pero ahora hace un año y medio que no miro un partido de Boca, o sea, para tengas una idea, miro los resumen, pero... No te perdés mucho. Igual dejalo a San Miguel, que vaya a Boca, por favor, vos quedate en San Miguel. No, me veo, me va con un modelo exitoso a Boca, me corto un huevo. Ahí sí los comen vivo. No estoy derribando por eso, no. Ahí sí los comen vivo. Claro. No, por eso. No, igualmente, a ver, sin desmerecer, digamos, una gestión de un equipo de primera tiene, creo que yo, un grado de dificultad, imagino muchísimo, más alta que un equipo de la de Metro. Te iba a preguntar justo eso, ¿te inspiró algún modelo de dirigencia, algún modelo de club? Yo pienso, relaciono con talleres, quizá mirás un poco talleres de Córdoba o no, ¿hay algo que a ustedes los inspire para su manejo? Mirá, acá se puede abrir un debate muy interesante. El modelo de talleres es muy exitoso, seguramente, sin duda, hoy es uno de los más importantes, pero los clubes tienen una función social o la función de los clubes es tener resultados deportivos y hacer feliz a la gente. Yo, por ejemplo, cuando salimos campeones vi que la gente era muy feliz, que lloraban de la alegría. Pero a la vez, si tenés una función social, vos deberías desarrollar chicos. Para desarrollar chicos no tenés los recursos. Entonces, si es una función social, no debería estar subvencionado por el Estado, por decirlo. Y no es que me ponga polémico y nada, pero nosotros ahora tenemos, manejamos las inferiores, digamos, si queremos que un chico pague una cuota social de 5.000, 6.000 pesos, a veces no la pueden pagar y ni siquiera esa cuota te sirve a vos para armar un equipo de primera. Entonces, si quiero apuntar a salir campeón, nada, tiene que ser con sponsor o con tener la suerte, vender un jugador o con algún aporte privado. Y la realidad es que se hace muy difícil. Y si va a ser una función social, estaría buenísimo que el Estado subvencione como subvenciona las escuelas. Entonces, nada, el modelo de taller es un modelo, es una especie de gerenciamiento en el cual, nada, aplican un modelo empresarial al 100% y, bueno, pueden sacar alguna que otra regalía con la venta de algún jugador, los derechos operativos son de talleres, pero, bueno, en fin, los económicos, no me quiero meter. hoy vender jugadores en la tercera categoría no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo hacés? ¿Cuánto podés vender? Los Andes vendió a Obrey a Boca, una casualidad, pero sí, es muy, muy difícil. Y tampoco es plata que te va a salvar, digamos, con todos los gastos que tienen los clubes. Pero me da sensación, por lo que decís, que la función social no la querés abandonar en San Miguel. Por supuesto que no, pero la verdad que a veces se hace muy difícil. Por eso digo que, a ver, ahora tenemos justo, creo que yo, una buena dirigencia del fútbol argentino, creo que el equipo, la selección salió campeón, eso genera un montón de otros ingresos, estamos teniendo mucha más ayuda que antes, pero aún así... Con un tipo del ascenso como Chiqui. Exactamente. Pero aún así sigue siendo difícil. O sea, aún con un tipo del ascenso, con una selección campeona, con mucho más aporte que antes, sigue siendo difícil. Sí, es un lindo tema de traer, podríamos traer más dirigentes para seguir hablando de esto, porque está bueno. Yo te quiero preguntar, bueno, saliste último, la gente muy disconforme, psicológicamente, ¿cómo manejas todo eso? Porque nosotros hablamos mucho de la psicología del jugador en esas situaciones. ¿El dirigente cómo maneja eso también? Bueno, en los momentos en los cuales tenés una posición de liderazgo, la primer característica que tenés que tener, digamos, una de los skills, de las habilidades que tenés que tener es saber soportar la presión. Y bueno, en ese momento era tremenda la presión, pero había que soportarla. Y también a la vez, yo soy un convencido de que en los momentos de máximo estresamiento es cuanto más cerca estás de descubrir la fórmula o de alcanzar el éxito. Entonces yo sabía que había que aguantar. Y no solo que aguantar, sino que apretaba, apretar, o sea, ir más a fondo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿no vamos a bajar? No, ni loco. Vayamos a buscar un mejor técnico, contratemos mejores jugadores, apostemos más fuerte. Y en un momento, nada, como te digo, las cosas se van resolviendo porque de tanto que vas y vas y vas, el destino, bueno, te empieza a dar una, te empieza a dar otra. Pero ya habías tocado fondo aparte, era subir nomás. Pero bueno, no hay que abandonar. En ese momento se nos cruzó por la cabeza, justo habíamos levantado la quiebra, por eso nombraba este partido con Deportivo Merlo. Ahí fue, mi hermano me dice, ¿qué hacemos acá, Fe? Ya está, ya levantamos la quiebra, me dice, ya la gente, cumplimos con esta gente, me dice, vamos, yo le digo, no, mi carrera mini como dirigente no podía terminar ahí. Así que, nada, yo por momentos tuve una duda pero dije, no, tengo que ir a fondo y apreté un poco más. Bueno, yo no te voy a mirar, Fe, porque me da un poco vergüenza esto que se viene a continuación porque uno de los primeros programas que tuvimos nosotros, el señor Brian Sarmiento, se le ocurrió contar una intimidad del vestuario, a mí, insisto, me da vergüenza esto. Me da vergüenza. Yo no sé si a Fe le llegó el video ese. Sí, me llegó. Le llegó. Le llegó claramente. En este programa, a partir de eso que contó Brian, que tenía que ver con algo que a él se le ocurrió investigar en el vestuario, fue una investigación la que hiciste. totalmente. Un rato, es periodista hoy, así que está bien. Se planteó la posibilidad, la idea, creo que puede ser, en esto de Estados Unidos, de la NBA, puede ser una buena idea de instalar una estatua en la puerta del club. Si ascienden a la B. A la B. A la B nacional. A la B nacional. ¿Se podría hacer una estatua con los huevos del sapo para que la gente vaya? Porque a los huevos la suerte. Ve los huevos. Que le acaricie los huevos la suerte. ¿Te gustaría vos? A mí me encantaría, yo iría muchas veces a tocarlo. Bueno, ahí está dicha la pregunta, o sea, ¿se puede o no se puede? Hubo ahí un mito urbano después de lo que le contó el señor, se revolucionó un poco el vestuario. El sapo era el sapo. Ahí está. Ahí está. Esto queremos en San Miguel. ¿Se puede? De Wall Street a San Miguel. Habría que pedirle permiso al sapo, pero bueno, si sigue saliendo campeón, seguramente, ojalá alguna estatua le podamos hacer. No, así que no. River lo hizo con Gallardo. Lo hizo, sí. Y sí, exacto. Tiene un bulto muy raro. No llegás, lo que pasa es que yo lo intenté o lo intenté. Y no llegás, está muy alto. Al alcance de la mano. Tenemos entonces la palabra de fe que se va a gestionar. Sí. Si está en permiso al sapo está. Acá me dicen que le pregunte por el Capitolio. No sé cómo. Uy, uy, uy. Si se puede contar algunas cositas. Porque mirá, es un chabón joven. Sí. Un chabón fachero. Sí. Un chabón que organiza eventos, todo. Y a mí me llegan estas cositas y dicen, no sé, a ver qué pregunte. El Capitolio. El Capitolio. No sé, yo ni sé, ni yo sé qué se trata. Me comprometen un poco acá. Nada, una casa que adquirió un amigo muy grande, muy cómoda, que cada tanto se hacían algunas reuniones recreativas. Nada. Para ver el Mundial. Para ver el Mundial. Para ver el Mundial. Hemos visto el Mundial. Nada muy fuera de lo común, pero bueno, se generó todo un mito urbano ahí que pasaban cosas raras. A mí lo que me molestó de no irme bien en San Miguel es que, Brian, por favor, ganemos, por favor, seamos campeones. A ver, la fiesta que le armo. Ni una ganamos. Ni un partido. Con razón. Me quería morir. Estaba reenojado. Con razón. Aunque sea que nos ayuden los árbitros. Tendría que haber dicha la concha de su madre. Invitar a los árbitros. Claro, quería chamullar con algo. Dormiste. Dormí mal. Hay muchas instancias recreativas, podemos decir, tanto en la empresa como en el club, ahora que nos está yendo un poco mejor. Yo realmente igual, si quieren lo justifico hasta filosóficamente que estoy convencido que esas instancias unen los grupos. Vos tenés que pasar bien. No te quepa duda. Tenés que pasar bien el trabajo, más los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol, más el ascenso, cobran dos pesos y les obligan que ganen todos los fines de semana. O les metés la presión de que ganen todos los fines de semana. Es muy difícil y nada, tenés que en un momento descargar un poco tu desestrenada. Eso no lo hace cobrar dos pesos. Vos los tenés bien. Eso no confunde. Conmigo adelantó y los tenés a todos bien. Y eso me gusta. No confunde al jugador, por ejemplo, uy, ¿sabés qué? ¿Cuál es el límite? Digo, compromiso y joda, digamos, por decirlo así. No, no, nosotros trabajamos muy, muy duro, pero repito, esto es parte del trabajo también. O sea, es parte de la instancia de recarga de energía fundamental porque si no el motor te empieza a echar humo y chau. O sea, los jugadores hasta se lesionan por estrés y nos pasó mucho el primer año. Entonces, nada, lo hago mucho en la empresa. Nosotros somos todos chicos jóvenes, justo tenemos salones de fiesta donde hay música, donde hay baile, donde hay una cervecita. Siento que Neymar sería el jugador ideal para San Miguel. Bueno, es Brian. bajaba de la habitación y entraba al salón principal. El Neymar nuestro. Y tenía todas las botellas de wiki. La de champán. ¿Para qué? No sabía lo que era eso. ¿Bajaban las botellas? No, no, eso no. Pero si el presidente estaba entrenando, tenía que ponerme bien. Encima, las chicas que trabajan en el Jano son muy bonitas, los muchachos también. Los jugadores de fútbol para mí son todos pintones, están todos bien físicamente, entonces, se podía machear ahí, lindo. De hecho, tiene muchas admiradoras los chicos. Mirá vos, el 10. Qué grande Brian, ¿eh? Qué lindo. Escucha, creo que llegaste tarde, San Miguel. No, llegué temprano. Llegué temprano, porque tenía que haber llegado ahora. Nos comimos toda la mierda juntos. ¿No estás para volver? No, no, ya está. Mirá lo bien que estoy acá. No, está bárbaro. No me vas a poder tener más después todos los días. Podemos hacer un contrato por, ¿cómo se llama? Por día, como hizo... No, por partidos jugados, por rendimiento. Por productividad. Por productividad. Por productividad. No, pero se tiene que ir el sapo, por el sapo. Pará, iba a preguntarte eso. ¿Cómo lo convenciste al sapo? Es un técnico de primera el sapo Colioni. ¿Cómo lo convenciste? ¡La lechuguita, papá! ¡La lechuguita, papi! Tuvimos que romper el chanchito. Ah, ok, lo convencieron así. Pero además, yo supongo que además de eso, hay todo un proyecto detrás, digamos. Mirá, él, hablando en serio, primero tuvimos una reunión, un Zoom, que fue muy bueno, que nada, conectamos, digamos, como personas. Y nada, él imagina en San Miguel una historia muy parecida a la que él hizo en Central Córdoba, que también lo agarra en tercera división y lo hace jugar primera y pierde una final de Copa Argentina con River, estuvo así, es jugar al Libertadores. Y ve también, ve eso, que un club en el cual, nada, es una tierra fértil para cosechar, digamos, para sembrar y cosechar. Imaginate, no es lo mismo un título acá después de 38 años que en otro equipo que por ahí está más acostumbrado. La gente ya lo ama, así que nada, siento que podemos hacer muchas cosas juntos, recién arranca este camino. Obvio. Y después, las relaciones personales para mí son fundamentales. O sea, si vos no te sentís cómodo con la gente que trabajás, con los dirigentes, con los jugadores, si no la pasás bien, es muy difícil trabajar. No tenés chance, el sapito se quedan 5 años no tenés la chance. Lo que vean San Miguel que tiene mucho potencial de los pibes de las inferiores. Verá. Hay varios chicos de las inferiores que la rompen y van a andar bien. Y sí, porque vos pensás que estás entre 3 distritos, José Paz, San Miguel y Polvorines, donde hay mucha población y no tenés otro equipo cerca. Claro, y hay mucho pibe craga ahí. Malo. Mucho pibe craga en esa zona. Son billeros, son billeros. A mí me encantan. Me encantan esos jugadores. Bueno, Fede, nos quedamos sin tiempo. Para nosotros es un placer haberte tenido. Me gusta esto de charlar con dirigentes. Muy bueno. Buenísimo. Lo podemos implementar y obviamente ya lo comprometemos para que venga otro día. El padrino de los dirigentes ahora. Ahí está. El primero siempre es el padrino. Exacto. Ahí está. Bueno, y gracias en serio, Fede. Espero que se haya divertido y muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el trono verde. Y ya por la duda, disculpa por Brian. No sé por qué, pero perdón por Brian. Por la duda. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora estar con el señor. Yo le decía, la superestrella le decía, ¿de verdad? Superstar, me decía. ¿Qué haces? Superstar, ¿todo bien? Perro, perro, perro. La gente que le habrá dicho perro, perro, lo volviste loco. Gracias, Fede en serio. Te voy a mandar un saludo a Gastón, que es el hermano. Mandan un saludo a toda la gente de San Miguel. No, pará, pará, no me trajiste la camiseta. Estoy enojado. No, no me traje camiseta. Estoy enojado. Caro, Caro, me extraña, Caro. Yo necesitaba la camiseta. La vamos a mandar, la vamos a mandar. Sí, mándenla. Para mí solo, no para los chicos. Yo quiero también. Yo no tengo detrón de los dos. Quiero, 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 quiero. Vos ya tenés, boludo. No querés vos. Mucha porque ganamos 3-4 nada más. Con una camiseta ahora. Con razón. Bueno, gracias Fede, en serio. Nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Se quedan con el producto. Nos vemos. Chau, gracias. Chau, 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 chau.